Estoy con uno de los cantantes de Salsa que yo más admiro, Charlie Gómez. Es importante que me crea, tú no sabes mi amor, que por muy grande un error se puede perdonar. Nada bueno trae las dudas, tú lo sabes muy bien. Charlie Gómez me grabó la canción de Salsa Dudas y para mí es un honor encontrármelo hoy aquí en la Asamblea de Saico. Dios te bendiga Charlie. Y el honor también para ti, Jesús Pide. Había grabado esa tremenda canción que apenas la escuché y vamos a grabar a eso. Y Charlie Gómez está con la voz mejor todavía. Sí señor. Gracias. Gracias, amigo.